Buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y estoy esta noche aquí para hacer la lectura de Virgo si lo tenéis en vuestro sol ascendente en vuestra luna o incluso en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona os recomiendo que escuchéis esta lectura y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o estéis juntos para siempre yo puedo hacerlo os lo garantizo debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción me contáis lo que os sucede y os ayudaré a que vuestros sueños se cumplan aquí y ahora no tenéis por qué esperar y bien Virgo voy a empezar con tu lectura voy a dejar estas barajas aquí a un lado os quiero recordar amigos míos que mis lecturas son atemporales yo sé que estoy dando una fecha durante esta semana de abril próximos tres meses pero si entráis en otro momento también hay mensajes que debéis escuchar y lo primero que voy a hacer Virgo para vosotros es sacar unas iniciales y estas la e la z w h k g la v la o y la f decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre y la v la o y la f nombre apellidos o las iniciales de vuestra persona y ahora sí voy a comenzar la lectura amigos míos para aquellos que habéis entrado ahora mismo en el canal y no me conocéis yo saludo desde aquí yo os doy las gracias por escuchar esta lectura o por cualquier otra doy las gracias de corazón por aquellos que me seguís desde el primer día a todos porque sin vosotros este canal no podría existir hago las lecturas para vosotros y para todas las relaciones no importa si no has encontrado el amor si es tu ex tu alma llama gemela si estás chateando con una persona a la distancia o incluso es un amor de hace 30 años mi baraja con la que voy a empezar da respuesta todo amigos míos y veamos virgo que le depara virgo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses primavera verano virgo vamos a ver cómo te sientes que le depara a virgo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses que le depara a virgo en el amor amigos estas cartas han saltado y como veis se han dado la vuelta y las voy a tomar por qué orden voy a seguir este así como estaban y os explico porque mi mirad mira cómo estoy virgo la primera es clímax tengo aquí una carta fantástica que ya me habla de noticias ocho de bastos cuatro de bastos seis de copas el papatauro y una carta de rendirse si queréis hacerlo yo os aconsejo que no amigos míos porque la vida está llena de esperanza y de giros inesperados como estas cartas ocho de bastos primer signo de la tirada sagitario virgo alta energía creativa inspiradora y sexual mirad cómo está esta chica fluyendo con esta energía que tiene intuitiva muy sensual también canaliza y transmuta tu gran energía para crear algo habrá noticias de esta persona alguien que viene con estos bastos que están sobrevolando el cielo muy rápidamente y al lado una carta de unión de vinculación eterna con un palio nucial que es el cuatro de bastos alguien que te echa de menos y que viene para un matrimonio o una relación muy consolidada maravilloso virgo que estáis sintiendo con esta persona ocho de bastos que me habla de la intuición de que vuestra mente está recibiendo mensajes de esta persona telepáticos incluso también pueden ser del whatsapp redes sociales pero yo hablo más de inspiración de sentir una vinculación con esta persona desde las vidas pasadas si no tenéis relaciones con nadie yo os aconsejo que extraigáis todo este potencial que está en vuestro interior y que creéis cosas maravillosas amigos míos pues el primer signo de la tirada para virgo es sagitario puede que lo tengáis en vuestra carta astral o o lo sea vuestra persona 4 de bastos celebración aries mucho fuego y agua en estas cartas celebración vinculación vuestro amor es más elevado que un contrato legal tu gemelo te entrega su cuerpo y su alma no desea sólo darte un anillo sino vivir contigo para siempre así casados el 4 de bastos el 6 de copas que están al lado amigos míos representan que conocéis a esta persona desde hace muchísimo tiempo años los que me escucháis puede ser que hable de un amigo de la infancia un conocido pero alguien que ya es muy familiar una persona que desea estar en unión celebrando una gran fiesta con vosotros con boda con fuegos artificiales alguien que piensa más en ti de lo que tú crees virgo y el 4 de bastos con este maravilloso palio nucial que está en la carta original de rider white representa que tú puedes tener algo de esa persona e incluso ella también una foto un poema una canción algo que te recuerda profundamente a él oa ella quiero que entendáis que esto ya no se trata simplemente del cuerpo material sino de que ya habéis estado junto en muchas vidas pasadas que volvisteis a esta tierra y os habéis encontrado otra vez y ha habido un despertar espiritual sabéis que es para vosotros tengo aquí a aries mucho fuego pasión deseos de de tener esta relación mirad qué carta 6 de copas sol en escorpio y brillo para ti mi amor porque aunque tú no lo recuerdes porque no todos pueden saber de sus vidas pasadas a través de los sueños hipnosis vosotras o vosotros que me escucháis sí y decís esta persona me parece tan familiar éster nos parecemos tanto nos gusta hacer lo mismo prácticamente su mirada es especial me encanta cuando sonríe tú le fascinas virgo has percibido de forma hasta sensorial o con ayuda de alguien que os amasteis en una vida pasada vuestras almas se han vuelto a reencontrar en esta vida y me encantaría que lo hicieseis que pudieseis recordar quiénes erais en ese pasado y este sí que cuenta porque es el pasado del alma el que ha vivido muchísimas vidas y ha estado siempre en unión con su propia alma y que al volver a la tierra se quedaron todos nuestros recuerdos dormidos y ya es hora de despertar virgo aquí pondré escorpio el papa número 5 tauro mirad esta pareja aquí con fuegos artificiales como os gustaría estar a vosotros unión sagrada vinculación celebración ambos estáis unidos más allá de la eternidad tu divino masculino desea compartir un compromiso real firmado y poder compartir este momento con las personas a las que quiere el papa que ya me está hablando de que tenéis claridad y mucha intuición virgo y de que tenéis también guías espirituales que os están ayudando para que tengáis este encuentro quizás hayáis conocido algún amigo de esta persona a alguien que os está dando un empujón para que tengáis esperanza creedlo porque si está en vuestra imaginación como os he dicho tantísimas veces un día lo veréis aquí manifestado en la tierra un número 5 maravilloso que me habla del microcosmos es el número del hombre y está en la sefirah de Jeburá la más adversa la que tiene más dureza y por eso mismo está el papa aquí para daros tranquilidad y fe amigos míos esto es lo que quiere esta persona piensa mucho en vosotros más allá de un contrato matrimonial sino de estar con tu alma eternamente y aquí tengo a Tauro Tauro tierra aire tierra tengo fuego y agua rendirse os habéis sentido así como esta chica que ya no podéis más que a veces lloráis os sentís completamente rotas ambos sentís que estáis en un camino difícil y a veces deseáis renunciar persistid en vuestra unión y confiad en los planes del universo estáis aquí por una misión divina cuando se trata de un alma llama gemela porque yo no hablo para personas que tienen una relación efímera sino hablo de amor profundo incondicional por el que una persona regresaría a este mundo y a veces a todos nos ha pasado que atravesamos noches oscuras sí también dudas porque nuestra razón nos dice esto no me puede suceder a mí cómo esta persona me puede estar enviando mensajes qué significan mis sueños por qué veo tantos números personas que están a nuestro lado que intenten decirnos que esto es simplemente una fantasía y no es cierto es lo más real que os podáis imaginar amigos míos seguid hacia adelante en este camino yo no os puedo poner una fecha determinada cuando esta persona estará con vosotros pero sé que sucede los sueños se cumplen no os rindáis dijo qué maravilla una sorpresa de tirada que le depara a virgo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses virgo aquí hay amor mucho amor una persona que os tiene en su pensamiento todo el tiempo que quizás todavía no comprende qué significa un alma o una llama gemela ya no aún así os quiere y vais a verlo pronto el 8 de bastos me está hablando de impaciencia sigamos virgo que os depara en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses dones una carta que me ha saltado mucho si habéis visto otras tiradas y como sabéis yo no creo en las casualidades tengo la carta de rendirse y justo al lado un ángel una chica con alas veis plumas o algún tipo de señal animales porque son vuestros guías espirituales ángeles arcángeles personas que estén que ya no estén físicamente pero si su alma y os dicen debéis hacerlo tenéis capacidades estáis aquí en el mundo para estar con esta persona en unión física y también para servir a otros tener proyectos muy grandes habilidades desafíos trabajo salid de vuestra zona de confort porque yo puse esta foto justamente porque vi que esta chica tocaba el piano que estaba ardiendo no le da miedo aquí veis que está en plena naturaleza no en su casa se está arriesgando porque sabe que puede conseguirlo cuando lo hagas manifestarás y atraerás a tu llama gemela sois espejos si tú te sientes bien eres feliz te enfocas en ti en todos tus sueños también materiales esta persona se acercará es como sucede maravilloso virgo y que más que le depara virgo virgo miedo tengo aquí un 3 de copas un as de pentáculos y voy a ver que tengo en la base de la baraja os he hablado de sueños y esta es la que tengo la ley de asunción asumir lo que deseéis quinta dimensión escribe en un cuaderno todos aquellos sueños que tengáis con esta persona porque habrá detalles que al releerlos cobrarán sentido para vosotros cuando soñáis mucho con alguien no es una casualidad no es porque simplemente esté en vuestro subconsciente y de repente por la noche aflore no es una conexión y por qué lo digo amigos míos porque yo lo hago hago magia y conscientemente cuando me voy a dormir si yo quiero conectarme con alguien puedo hacerlo y no solamente con una persona que conozca sino también con personas que llegan a mí que me piden consultas me comunico con ellas puedo saber lo que les ocurrirá por eso lo sé entonces quiero que sepáis que esto es un don que tenemos todos no solo yo no vosotros también conozco a muchísimas personas que tenéis sueños premonitorios y muy recurrentes es necesario que ahora les deis el valor y tengáis vuestro cuaderno en cuanto os levantéis apuntad los sueños aquí un 10 de copas tengo a Piscis había muchas fotos de matrimonio y de parejas y aquí la familia unida en una playa hermosa puede ser que también tengáis niños y que esta persona haya estado en la distancia con muchas fases de separación y aún así todavía pensáis el uno en el otro Virgo mirad haz de pentáculos recordáis la carta de celebración cuatro de bastos en la original hay un palo enuncial y yo en la carta de compromiso puse esta carta quise representarlo así otra vez en la playa porque el océano nos habla de todos nuestros sueños del inframundo de nuestra conexión espiritual como la alta sacerdotisa y aquí bajo la noche y las estrellas a cielo descubierto amor mío quiero prometerte mi amor eterno y quiero que sepas que llevo pensando en ti desde hace muchísimo tiempo ahora vengo con este pentáculo grandioso no simplemente material mi alma para ti materialización amigos míos con Tauro Virgo y Capricornio tu gemelo quiero ofrecértelo todo y vivir contigo está orgulloso de ti y entiende tus necesidades entrégate esta relación y recibirás todas las bondades de este universo qué maravilla unas de pentáculos con todos los signos de tierra tengo un nueve de bastos sagitario de nuevo y hemos empezado con ese signo miedo una persona que también podéis ser vosotras que siente dolor que ha vivido experiencias incluso con parejas familiares que han sido dolorosas que ha sido herida aquí con esta carta yo ya sé que ha habido lágrimas cuando la tengo delante incluso en mis lecturas que yo hago hay alguien que está poniendo un freno no es por tu culpa Virgo sino por lo que le ha sucedido puede ser alguien que se haya casado y divorciado que haya tenido muchas parejas no hayan ido bien y le hayan lastimado es hora de vencer este miedo y se puede conseguir porque hay nueve bastos recordadlo los bastos representan la intuición de Dios seguid no os rindáis tres de copas muchísimas cartas Virgo con celebración alegría fiesta fuegos artificiales tres de copas cáncer tres en la sefirá de Biná el entendimiento mutuo entre varias personas parejas entre compañeros de trabajo y familiares entre todos que representamos el mundo ¿qué representa esta carta amigos míos? tres chicas que están bailando en un círculo en un cero el infinito como esta persona quisiera estar contigo venir y celebrarlo con un compromiso y algo muy real convivencia matrimonio algunas personas queréis casar otras no vivir simplemente pareja de hecho no importa porque el alma no entiende de este tipo de contratos que nosotros hacemos en la tierra cuando erais un alma pactasteis con esta persona era un alma también y decidisteis que volveríais aquí una y otra vez para estar juntos es hora de que celebréis Virgo copas en alto que representan la confianza y la igualdad de las personas una carta maravillosa al tres de copas y aquí voy a poner a cáncer ya es hora de festejar amigos míos y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más tienes que decirnos esta persona podéis vencer este miedo si no lo tenéis vosotras él tampoco lo tendrá es que quiero que veáis las cartas tan hermosas que hay un brindis quiero que os pongáis aquí en esta playa y os sentéis con vuestra persona con vuestro anillo como veis aquí en la carta de celebración y que eso a personas pregunta ¿te quieres casar conmigo? ¿qué responderíais? y que más Virgo ¿qué mensajes tiene esta persona para Virgo? ¿qué mensajes tiene esta persona para Virgo? ahora vamos a escuchar qué palabras hay dentro de su corazón ¿qué mensajes tiene Mercurio? es que estoy viendo que la base de la baraja tenía un 10 de copas Pisces y vuelve a repetirse Mercurio un caballero de copas Pisces alguien que se está acercando para declarar su amor ¿qué mensajes tiene esta persona para Virgo? Virgo ¿qué más os quiere decir esta persona? está mirándos os ve muy bonita muy guapa el caballero de copas es todo un romántico como los Pisces ¿qué mensajes tiene esta persona para Virgo? karma y destino la carta de la justicia Libra ya está admiración prácticamente como un 3 de pentáculos o la carta del mundo una persona que os mira perdón en la base de la baraja siento haber sido orgulloso e inmaduro estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido alguien que ya te pedía perdón con la carta de la justicia que ha podido tener muchas relaciones y se ha sentido vacío liberación 10 de espadas Géminis sé que te fuiste por mí lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces alguien que no se atrevió incluso a declararse o no cumplió sus promesas orgullo 5 de bastos Leo si te llamase o escribiese me responderías alguien que se siente fuerte masculino varonil no le gustaría ser despreciado y os voy a leer estas amigos míos Mercurio pronto recibirás un mensaje mío te amo está escondido y pensando cómo se acercará tengo aquí a Piscis karma y destino siento no haberte dado razones necesito volver y explicarte por qué lo hice llega un momento en que nosotros debemos poner esta balanza en equilibrio como en la carta de la justicia es un ciclo que debemos de pasar una persona que lamenta o haberse ido haberte hecho ghosting o un día que puede ser hace muchísimos años no cumplir una promesa que os hizo tengo a Libra familia 10 de copas Piscis me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices juntas a nuestros futuros hijos es lo único que le estoy pidiendo al universo como el as de pentáculos alguien que le encantaría tener niños o que ya los tenéis y reunir a toda la familia admiración a través de internet o puede ser que sea que haya visto lo que hacéis por vuestro trabajo o esté cerca he visto todo lo que te has esforzado me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres sois personas sois personas muy luchadoras para mí es como un 3 de pentáculos porque sois artísticas y os gusta el trabajo duro cuando os empeñáis en algo lo conseguís y esta persona os da reconocimiento Capricornio tengo aquí muchísimos signos agua, aire tierra así se siente vuestra persona Virgo y ahora sacaré una carta del tarot para saber qué más os depara o cómo se siente esta persona a modo de consejo Virgo que le depara a Virgo ni me ha dado tiempo Virgo es que reina de pentáculos las que han saltado hermosas es la primera vez con esta baraja que estoy utilizando que me salta el sol Leo todo positivo llega hacia vosotros una nueva etapa logros tanto financieros como amorosos está aquí y vuestro divino masculino porque esta energía es masculina amigos míos maravilloso Leo 9 de pentáculos ahora os diré qué es es que no os lo vais a creer reina de pentáculos en la base de la baraja estoy hablando de Capricornio mirad cómo está muy muy poderosa una reina que tiene mucha abundancia material y qué tenía yo aquí es que todo se relaciona 9 de pentáculos y hablo de Virgo os ve como una mujer completamente radiante fascinante como si fuerais de la nobleza porque esta carta en Raider White en la baraja de Raider White aparece una mujer que lleva como una especie de vestido patricio tiene un castillo viñedos ella tiene un halcón en su mano que representa su pasión y es hermosísima y está soltera podéis estarlo así o divorciada separada pero él sabe que puede tener una relación con vosotras tenéis mucho equilibrio sois fuertes y creativas y tal tal como es este nube de pentáculos Virgo todo lo que os propongáis os sale y por qué os digo esto porque tengo al lado a la reina que también goza de mucha sabiduría de dinero está en plena naturaleza os encanta puede ser que estéis por ejemplo en un parque en jardines con las flores plantas los animales eso os gusta muchísimo porque yo tengo aquí estas cartas que me hablan de la naturaleza mi mayor consejo de la reina de pentáculos aprovechar el tiempo esa es su tristeza amigos míos que sabe que el tiempo es efímero seguid que nada os detenga y no os privéis de disfrutar de iros de vacaciones de tomaros un descanso de hacer algo que os guste mucho porque no todo es trabajar ¿de acuerdo? y mirad que tengo aquí la reina tiene aquí una serie de llaves y aquí aparece también el símbolo del yin y el yang como las ambas llamas gemelas y mi mantel lo tiene ya salió una o dos veces esta carta florecitas a quien nos gustan las flores o las plantas una carita sonriente una especie de espiral una estrella la luna el número 42 pueden representar algo para vosotros está fluyendo aquí también podría estar hablando de asuntos económicos que si estáis pensando Virgo si van a salir o no yo digo que sí el sol definitivo nueve de espadas Géminis aquí una persona que no puede dormir bien por la noche que también se asusta de sus miedos los suyos propios de pesadillas así se puede sentir tu persona y también tengo aquí de nuevo un día de copas pistis con una familia reunida que es lo que desea se siente esta persona con mucha pena ha tenido relaciones que han fracasado mirad amigos ya no puede ser mejor Virgo voy a buscar Leo tengo aquí Leo mirad una carta radiante el sol en completa ebullición que nos quema tiene aquí una especie de daga y quiero que miréis bien un chakra del tercer ojo o un ojo de Horus puede que lo tengáis como en un tatuaje o incluso en un símbolo en una pegatina o hagáis algún tipo de meditación de terapia pero sois personas que estáis muy conectadas espiritualmente y quiero ver bien aquí lo que tiene el sol tiene una especie de amigos como si fueran flores el sol está pariendo la luna que es la parte femenina que es la más creativa la más fértil y aquí el sol también tiene un mensaje aquí estoy fluyendo con tu energía amor mío que habéis deseado un número 19 maravilloso todo una relación feliz con este 9 de pentáculos aquí brillando junto a vosotras con todos vuestros sueños cumplidos trabajo si estáis estudiando terminando una carrera jubiladas aquí va para todos éxito éxito con el sol sois personas también muy sociables divertidas alegres tenéis y creáis enseguida mucha complicidad y confianza con la gente así te ve tu persona deslumbrante virgo una tirada como veis hermosa el sol crees que estoy con los ojos cerrados y no te veo amor mío te veo te veo eres mi contraparte mi luna y ahora sí virgo voy a sacar de esta baraja como veis son 89 cartas y hay muchos mensajes también están todos los signos del horóscopo estaciones del año y veamos qué más aunque ya el éxito rotundo con una carta lo tengo muy claro bien virgo que le depara a virgo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses tres meses y aquí tengo a virgo que los que habéis nacido en agosto o septiembre está aquí mismo amigos y leo el verano va a ocurrir algo muy inesperado con ese ocho de bastos van a cambiar muchas situaciones en vuestra vida virgo que le depara a virgo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses virgo sacaré una carta más a mí me encanta amigos así te veo como un dos de copas el consultante en esta baraja hay una chica que es la consultante y luego sale un chico podéis ser hombres mujeres para mí todos son energías pero se dirige a vosotros los virgo tengo aquí una persona que está inconstante que no sabe ni siquiera qué le pasa contigo puede haber también sufrido muchos desórdenes en su vida una persona que te ve con unos prismáticos y es un diablillo con sí con deseo pero sobre todo porque necesita saber de tu vida quiere saber de ti a toda costa puede que se siente también muy saturado y no quiere decir por ti sino también por lo que representa su vida en este momento y crisis esta persona tiene que superar este 9 de bastos perder sus miedos y la carta que ha saltado para vosotros mirad que hermosa proyección número 13 y ahora es el momento amigos porque ya sé que ha salido muchas veces pero os lo voy a contar que tengo tiempo cuando os dicen puede ser un familiar un amigo alguien que todo esto no puede ser verdad que esto de las secuencias numéricas no son ciertas que nos lo inventamos que es nuestro subconsciente o nuestra fantasía pues os voy a contar una historia hace muchos años muchos yo sin ningún sentido y no me dedicaba a esto empecé a ver el número 13 no sabía por qué yo lo veía y muy repetidamente y entonces no estaba internet como lo conocemos ahora y yo no sabía lo que me pasaba yo no estaba no entendía ni de almas ni de llamas gemelas ni de conexiones espirituales ni absolutamente nada amigos míos yo sí lo que recibía eran sueños recibía mensajes de los espíritus pero yo el número 13 no 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 encajaba en mi vida no me representa a mí no es ninguna fecha especial ni de ningún familiar absolutamente nada y yo lo dejé pasar pero es que siempre lo veía yo decía pero qué es lo que pasa con este número 13 al cabo de unos meses es cuando empecé a buscar información de este número entonces me encontré con la carta de la muerte en el tarot cabalísticamente me hablaba de un renacimiento era un número muy positivo y yo dije algo me tiene que decir sobre mi propia vida poco tiempo después sin hacer caso amigos mi vida había cambiado dejé mi trabajo empecé a estudiar otra cosa diferente cambié completamente de entornos y me di cuenta después de lo que representaba este número de que tenía que dejar atrás muchas cosas y empezar de nuevo y luego lo he vuelto a ver más no simplemente el 13 sino otros y me han pasado muchísimas cosas que es que no puedo explicar lógicamente esto lo he visto yo con mis ojos se escapa la razón como los sueños que tenemos amigos por eso quiero que sigáis vuestra intuición de que no intentéis ocultarlo o o razonarlo comprendí hace tiempo porque en mis sueños también veo muchos números que los ángeles y los arcángeles me mandaban mensajes esta es mi historia parte de ella porque hay mucha este es uno de los números que yo empecé a ver puede que también vosotros y esto es lo que representa un renacimiento y proyectos una nueva vida para vosotros y cómo te ve esta persona como si fuera un dos de copas frente a frente en un espejo alguien que incluso está detrás de este espejo y se asoma para veros que te está observando con ese espionaje pues una carta maravillosa que me habla de almas y llamas gemelas como tú te ves te veo yo amor mío pues esto es para vosotros Virgo quiero que me digáis en comentarios qué habéis sentido qué números veis porque yo os he contado una pequeña historia de este número que luego al cabo de muchos años también cuando tengo que hacer un cambio en mi vida ya empiezo a verlo o me aparece por ejemplo el 2-2 o el pues el 37 un número y yo digo ya sé lo que significa ahora sí que confío en eso bien Virgo pues que me dejáis en los comentarios con qué os sentís identificados qué números veis qué sueños tenéis quiero que los apuntéis y que recordéis que aquí vais a brillar ya lo estáis haciendo pero aún más con el sol ¿de acuerdo? pues muchas gracias por estar aquí os mando muchos besos abrazos de corazón y os quiero mucho amigos nos vemos en la próxima lectura con la próxima lectura